Ash y Roxana, y adrenalina para ti Este baile que te traigo está bueno pa' gozar Levanta ya las manos, bailemos todos al compás No te quedes sentado, ya gózalo suavecito Y menealo despacito, deja las penas atrás Levanta ya el pasado, es momento de gozar Con esta rica cumbia vamos todos a bailar No te quedes sentado, ya gózalo suavecito Y menealo despacito, deja las penas atrás Fiesta y más fiesta, calor y emoción Moviendo las caderas, esto es cumbia, ritmo y sabor Fiesta y más fiesta, calor y emoción Moviendo las caderas, esto es cumbia, ritmo y sabor Allí Roxana, y adrenalina para ti Enrique Delgado, padre de la cumbia del Perú Escrito en la historia, de la música más popular Ahora todo el mundo, lo menea despacito Y lo goza suavecito, deja las penas atrás Prodigio del Perú, su herencia, causa gran furor Con esta rica cumbia, con esta rica cumbia, todos vamos a bailar Corre por tus venas, el calor del rico son Siente como late tu corazón con el tambor Fiesta y más fiesta, esto es cumbia, ritmo y sabor Fiesta y más fiesta, calor y emoción Moviendo las caderas, esto es cumbia, ritmo y sabor Por eso lo baila sin parar, lo goza sin cesar La música es más intensa, si la bailas tú, si la bailas tú Abajo meñaito, abajo meñaito, pero despacito, rosa Vive la fiesta La música es más intensa, si la baila sin cesar